Las de ocho columnas, por, Victoria Mira Lejos, miércoles. Primero de septiembre del 2017, la jornada. Socavón a unos pasos de reforma. O, el robo de gasolinas, vulnera la seguridad del país, Pemex. O, inundó la tromba, 4.700 hogares en Ecatepec y Nesa. Lidia Tocatierra en Baja California Sur, operan 2.377 refugios en ocho estados. La verdad histórica del caso Cocula, sigue firme. Tomás Herón. Insiste en que los 43 fueron incinerados. Nada ha cambiado en tres años de pesquisas. Excelsior. Cordero, jefe del Senado. Pierde a Naya. Sorprende Socavón en Ciudad de México. Reforma. Alista el PRI fiscal a modo. Sobrevive un millón con robo, o limosna. El Universal. Un pajarito, me dijo que PRI gana en 2018. Narro. ¡Hala! Osorio Chong tiene amplia cartera de presidenciables. Coinciden con Enrique Peña Nieto sobre el perfil del candidato del PRIismo. Fuertes lluvias encharcan el nuevo túnel de Mixcoac. Milenio. Trump y Trude aún por un buen tratado de libre comercio a fin de año. Negociadores de los tres países comienzan hoy en Ciudad de México la segunda ronda de conversaciones. Encuesta G.S. Reprueban ciudadanos a 29 de 32 gobiernos. Nueve de cada diez, no les confiarían las llaves de su casa a mandatarios. El financiero. Apuntan, a acuerdo en tratado de libre comercio este año. Ernesto Cordero presidirá el Senado. Coquetean cinco partidos a Monreal, nuestra voz radio, internacionales. Los Estados Unidos ordenan el cierre del consulado de Rusia en San Francisco y de otras dos oficinas diplomáticas rusas. Según el portal BBC Mundo, el día de ayer se ordenó el cierre de consulado de Rusia, en respuesta a la expulsión de 755 empleados de las oficinas diplomáticas estadounidenses en Rusia. Así, entonces, en San Francisco y en California no habrá consulados rusos. Ambos países tendrán tres consulados cada uno solamente. Anuncian los nombres de las cuatro empresas que harán el prototipo del muro sólido entre México y Estados Unidos. Las cuatro empresas elegidas tienen sede en el sur de Estados Unidos. Cadel Construction, de Montgomery, Alabama. Fisher Sandy Gravel, de Tempe, Arizona. Sterling Construction, procedente de la ciudad de Houston, Texas. Y Yates y Sons Construction, de Filadelfia, Mississippi. Vitello explicó que estas cuatro empresas construirán un muro sólido y que, la próxima semana, el ejecutivo anunciará el nombre de hasta cuatro compañías que edificarán los prototipos de una verja compuesta por otros materiales, como acero. La idea es que, en la mayor parte de los 3,180 kilómetros de frontera, haya una verja que permita ver qué ocurre en el otro lado y que, en algunas zonas de mayor peligrosidad exista un muro sólido, hecho con materiales consistentes como el cemento y que sirva para reforzar la seguridad de pesca por la red. La idea es que, en la mayor parte de los 3,180 kilómetros de frontera, haya una verja compuesta por la red.